Mostrar una cara de imparcialidad y honestidad es uno de los principales objetivos de la mayoría de los medios de comunicación internacionales. Por eso de vez en cuando publican artículos o noticias que claramente van en contra de sus políticas internas. Pero ya con eso nos manipulan y nos queda una falsa imagen de imparcialidad. No cierren el video y permítanme explicarme que hay datos de verdadero impacto. Un reciente artículo de la otrora prestigiosa revista The Economist titulado Vladimir Putin está gastando mucho dinero y la economía rusa está creciendo a un ritmo acelerado. Un artículo que hoy vamos a analizar no es más que un intento de esta revista por presentarse ante el mundo como imparcial. Pero lo cierto es que este tipo de materiales no se les da tanta publicidad en sus redes sociales. Mientras que materiales donde se muestra lo supuestamente mal o malísimos que son Rusia y Putin se publican constantemente en redes sociales. Se hacen hilos en Twitter, memes para Instagram, videos cortos para TikTok, infografías para Facebook, podcast para Spotify, largos análisis y debates en YouTube, etc. Por eso, estimados amigos, tengan cuidado con todos los medios internacionales. Y cuando digo todos me refiero a todos. Si ustedes son inteligentes, que yo creo firmemente que lo son, deben saber los intereses de qué país, bancos, empresas, políticos, banqueros o millonarios, cada medio internacional defiende. Y es ahí donde deben tener cuidado. Volviendo al revelador artículo de The Economist que quiero analizar hoy, donde inesperadamente se elogia a la economía rusa por sobre todas las cosas, aunque se preguntan cuánto puede durar la fiesta de Putin, permítame decirles que The Economist publica curiosos datos de impacto sobre el bienestar de la economía rusa que están completamente apegados a la realidad. Por eso, vayamos a ello. El estado de la economía global es cada vez más alarmante. En Estados Unidos y Canadá, el desempleo está aumentando y la confianza del consumidor es bastante baja. En Europa se registran cada vez más signos de recesión. Y de China, mejor ni hablar. Pero hay un país donde la situación es radicalmente diferente. A pesar de las duras sanciones y el creciente aislamiento internacional, la economía rusa está creciendo de manera constante. Aparentemente, esto se debe a los importantes costos asociados con los combates en Ucrania. Así nada más arranca el artículo de The Economist, para luego empezar a desglosar algunos datos de impacto. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022, Estados Unidos y sus aliados de todo el mundo, especialmente los europeos, empezaron a sancionar y a bloquear económica y comercialmente a Rusia a fin de cortarle el flujo de ingresos y que Putin se quedara sin dinero para financiar la guerra. Pero a estas alturas y contra todos los pronósticos de los sancionadores europeos, los datos muestran que la economía rusa crece y la europea sufre un estancamiento. Se estima que para finales del 2024 el PIB de Rusia aumentará más del 3% en términos reales, una cifra que demuestra que la economía rusa seguirá creciendo a su ritmo más rápido desde principios de la década del 2010. Según el Banco Central ruso, la actividad económica de la nación aumentó notablemente en mayo y junio de este 2024. Otros indicadores que monitoreanan la actividad económica en tiempo real, incluidos los publicados por la poca prorrusa Goldman Sachs, muestran que la economía del país, de los ares y los osos, se está acelerando. El FMI de vez en cuando actualiza sus estimaciones y Rusia siempre sale bien parada. Por otro lado, sepan que el desempleo en Rusia sigue en mínimos históricos, al tiempo que el rublo se mantiene relativamente estable. Y no como cuando Biden dijo que el rublo daba pena y que la moneda rusa se estaba devaluando a cifras más rojas que la bandera de la Unión Soviética. Claramente eso no ocurrió, más que nada porque el Banco Central ruso, a principios de la invasión y las sanciones, supo tomar las medidas necesarias para que los deseos de Biden nos hicieran realidad. Un punto negativo a destacar en Rusia es la inflación, que es demasiado alta. En junio los precios aumentaron un 8,6% interanual, cifra superior al objetivo del Banco Central ruso del 4%. Sin embargo, dado el crecimiento de los ingresos en efectivo de la población del 14%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el poder adquisitivo de los rusos está creciendo rápidamente, que es lo que básicamente opaca los altos precios por la inflación. En ese sentido, sepan que a día de hoy el indicador de confianza del consumidor ruso es significativamente más alto que el promedio calculado para todo el periodo desde que Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000. Algunos obviamente pueden dudar de los datos oficiales. Sin embargo, los resultados de centros independientes citados por la revista The Economist también muestran una dinámica impresionante en el país más grande del mundo. Y todo ello pese a la guerra, las sanciones y los bloqueos comerciales. Según las estadísticas oficiales, la confianza de los consumidores rusos alcanzó recientemente un máximo histórico. Y ahora los rusos no se lo piensan mucho al realizar compras caras de muebles, inmuebles, servicios, viajes y automóviles. Basta con salir a las calles en Rusia para ver cómo los restaurantes y bares están abarrotados mientras se te cruzan lujosos coches chinos y europeos. Otro indicador destacado por la revista The Economist es que Rusia importó un 18% más de coñac el año pasado que en el 2019 y el valor de las importaciones de champán aumentó un 80%. Cifras que indican que los rusos no han dejado de celebrar sus fiestas tradicionales, bodas o cumpleaños. Y según Svierbank, en junio de este año el gasto de los consumidores aumentó un 20%. Por lo tanto, su raya The Economist, a diferencia de la población de casi todos los demás países como las naciones europeas, donde la gente teme gastar y está ahorrando por si las moscas, los rusos consideran que la situación económica de su país es generalmente favorable y que se pueden permitir gastar en todos sus caprichos. Y es que el capitalismo llegó hace más de 30 años a la sede del comunismo y conquistó los bolsillos del pueblo ruso. Como vemos, desde la invasión y pese a las sanciones y bloqueos, la economía rusa y la actividad comercial interna han estado creciendo. Algo que contrasta marcadamente con los datos de la década del 2010, cuando los volúmenes de producción y los ingresos crecieron lentamente o no aumentaron en absoluto. Y es que a lo largo de la década del 2010 el nivel de los salarios de los rusos no creció, lo que por supuesto no agradaba a la población. El paquete de sanciones del 2014 introducido después de la anexión de Crimea, empeoró en cierta medida la situación. Pero fue gracias a estas sanciones que Rusia empezó a prepararse para algo peor. Y los rusos entendieron que los conflictos comerciales con Europa y Estados Unidos irían en aumento. No quedaba otra que empezar a mirar de a poco hacia Asia, y específicamente hacia China y la India. Hace unos años, los rusos tampoco estaban muy contentos con una política presupuestaria demasiado estricta, que incluyó aumentos de impuestos y recortes de gastos. Luego llegó la pandemia y había una sensación que tocaría esperar mucho para tiempos mejores. Y cuando el mundo volvía a reabrirse, comenzó la invasión de Ucrania. Y tras ello una avalancha de sanciones occidentales que en un inicio empeoraron los problemas financieros de los rusos. Pero como vemos ahora, la economía rusa crece y los rusos de a pie, pese a la inflación, están gastando en bienes y servicios como si la crisis o la guerra no fuera con ellos. Pese a la relativa dura situación económica de la década del 2010, la suba de impuestos, los recortes en gastos, las sanciones tras la anexión de Crimea, la devaluación del rublo, la pandemia, la guerra, etc. ¿Qué explica entonces la mejora de los indicadores económicos rusos actuales? The Economist dice que entre los expertos existe la tentación de vincular la mejora con el estado de las exportaciones rusas, que pese a las sanciones, el gobierno ruso logró encontrar nuevos canales de venta de hidrocarburos que antes estaban destinados a Europa. Además, la situación para las empresas mineras rusas no es tan mala, a pesar de todos los temores que surgieron al comienzo de las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, no hay nada más destacable en estos datos comerciales sobre las exportaciones rusas. Los precios del petróleo han sido más bajos durante los últimos meses que hace un par de años. Y si nos fijamos en el valor total de las exportaciones rusas, en el primer trimestre de este 2024 fue un 4% menor en términos de dólares que en el mismo periodo del 2023. Entonces, ¿cómo diablos explicar el crecimiento de la economía rusa? ¿Qué magia negra han hecho Putin y sus funcionarios? Pues The Economist lo intenta explicar. Para comprender las razones de la aceleración de la economía rusa, es necesario considerar dos aspectos de la política macroeconómica rusa. El primero es la gestión presupuestaria. Recordemos que las autoridades del país abandonaron la austeridad tras el comienzo de la invasión. No en vano, a finales de año se espera un déficit presupuestario del 2% del PIB, una cifra significativa para los estándares de la economía rusa. No olvidemos que los grandes gastos actuales son financiados principalmente por las enormes reservas financieras acumuladas durante la década del 2010. Se puede decir que en Rusia ahorraron durante toda una década para gastarlo en tiempos difíciles, como ahora. Los datos reflejan que el gasto público ruso creció en 2022 y 2023 a una tasa promedio del 15%, y para finales de este año debería crecer aún más. La mayoría de estos costos adicionales están asociados obviamente con las operaciones militares en Ucrania. En ese sentido, vale resaltar que para Rusia sería vital que Europa y Estados Unidos descongelen sus reservas en dólares y euros valoradas en unos 300 mil millones de euros. En Washington y Bruselas saben que Rusia, al necesitar más dinero, podría pronto necesitar que les descongelen sus reservas, por lo que violando el derecho internacional, desde Occidente alargan este congelamiento lo más que pueden, con amenazas constantes de confiscarlas al 100%, cosas de la piratería que nunca se les van a quitar. Como ya se dijo, los gastos sociales y militares en Rusia han crecido en los últimos dos años. En julio, por ejemplo, Putin duplicó el monto del pago federal único a los voluntarios contratados para participar en las hostilidades en Ucrania, de 2.100 dólares a 4.500 dólares. Y esto no incluye otros pagos en ayudas sociales. Por otro lado, el gobierno ruso destina enormes sumas de dinero para pagar a las familias de los militares caídos. Además, como es obvio pensar, el gobierno ruso no escatimen gastos de defensa en medio de una guerra. En otros gastos no militares hay que destacar los enormes costos de infraestructura nacional. Así, por ejemplo, para la construcción de una autopista de la ciudad de Kazán a Yekaterimburgo, situadas a 729 kilómetros entre sí, el estado se ha gastado una suma bastante elevada. Asimismo, la capital, Moscú, no para de modernizarse, con construcciones a lo largo y ancho de la ciudad. Para que se hagan una idea de que el estado ruso no economiza dinero en nada, hay que recordar que recientemente el primer ministro ruso habló con orgullo sobre el plan del gobierno para pagar las vacaciones de los escolares rusos en Crimea, en el marco del proyecto federal Crear las condiciones para la educación, la recreación y la mejora de la salud de niños y jóvenes. Con este proyecto muchos escolares rusos podrán conocer el mar, el Mar Negro, llegando a vacacionar a la península de Crimea, que Rusia considera suya mientras Ucrania la reclama sin éxito desde el 2014. El segundo aspecto del curioso y positivo rumbo económico ruso es una política monetaria única. En la lucha contra la inflación, el banco central del país elevó la tasa de interés del 7,5% al 18% y puede que la suban aún más en los próximos meses. Esta medida condujo a un fortalecimiento de la moneda rusa, el rublo, al atraer inversión extranjera de países amigos como China y la India. Esto a su vez condujo a una reducción del costo de las importaciones y a su vez tuvo un efecto restrictivo sobre los aumentos de precios, que es lo que ha hecho que la inflación no se vaya a las nubes. Además, una tasa de interés elevada incita a la población a invertir sus ahorros en los bancos. En circunstancias normales, una subida de tasas de interés afectaría a los hogares y empresas, ya que aumentan los costes de los créditos como las hipotecas. Sin embargo, el gobierno ruso estuvo protegiendo casi por completo a la economía real de las peores consecuencias de una política monetaria y económica como la aplicada por Rusia, elevando las tasas de interés. Así, por ejemplo, a principios de este año el gobierno ruso facilitó a las personas con problemas financieros el aplazamiento a los pagos de sus préstamos, siempre que pudieran demostrar que sus ingresos habían disminuido o que habían sufrido una emergencia. De esta manera, los endeudados reciben un respiro y quedan contentos con su gobierno. Los bancos también conceden más tiempo para pagar los créditos al personal militar ubicado en la zona de combate. Y claro, no faltaba más. Sepan que hasta julio había una hipoteca preferencial al 8%, que es la mitad de la tasa de interés actual para comprar una vivienda. El programa de hipotecas industriales implicaba préstamos a empresas a una tasa de solo el 3% anual. Aunque ahora, a mes de septiembre, muchas de estas hipotecas preferenciales han desaparecido y las tasas de hipotecas rondan el lujoso 20%. Al mismo tiempo, existe presión sobre los bancos desde el Kremlin para que no aumenten demasiado las tasas de sus programas sociales. Pero claro, los bancos no pueden perder. Nunca pueden perder ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en China, ni en la Conchinchina. Por lo que una parte de los ingresos perdidos por el sector financiero ruso es luego compensada por el Estado. Semejante intervención estatal en una economía tiene consecuencias a futuro, porque las reservas se agotarán tarde o temprano. De ahí que muchos se pregunten, ¿hasta cuándo podrá crecer la economía rusa en las condiciones actuales? Los rusos compensan la alta inflación con unos ingresos mayores, por lo que de momento no sienten o no se preocupan por la alza de precios. No obstante, en algún momento la población comenzará a preocuparse por el aumento del costo de vida, ya que el gobierno no puede mantener un déficit presupuestario para siempre. Y dado el actual ritmo de gastos, se estima, escribe The Economist, que las reservas financieras de Rusia se agotarán en unos 4-5 años, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y antes de terminar, permítanme contarles que por estos días la agencia de noticias estadounidense Bloomberg publicaba un artículo titulado Los ingresos por petróleo y gas del Kremlin aumentaron una quinta parte debido a una mayor demanda de hidrocarburos, donde se detalla que los ingresos del gobierno ruso por los impuestos a los hidrocarburos aumentaron más del 20% en agosto. Esto sucedió como resultado de un aumento de los precios del petróleo crudo en el país y un aumento de los flujos de gas hacia los mercados extranjeros, Europa incluida. Ante este panorama cambiante, es difícil predecir si a Rusia se les agotarán sus reservas para financiar los enormes gastos. Por eso, estaremos atentos para informarles cositas de las que es difícil enterarse, por más que lo publiquen grandes medios, porque como decía, lo publican pero sin difundir esa información con mucho entusiasmo en las redes sociales, como si lo hacen con materiales que muestran los defectos del país de los ares y los osos. Así funciona la supuesta libertad de expresión que nos intentan vender. Estimados amigos, por desgracia, a veces me toca contestarles a algunos haters que siguen al canal, que últimamente han escrito cosas del tipo ¿Quién le crea a este mechudo? ¿Qué piensa que es? ¿Nostradamus o que pueda adivinar el futuro? Y ese es el problema, pues ¿por qué muchos piensan que los análisis que hace uno deberían necesariamente pasar en el futuro? Si yo fuera divino, sería millonario y no estaría aquí contándoles cositas. Lo que hago es desarrollar un posible escenario a partir de datos del pasado y de lo que ocurre en el presente. Y obviamente es un escenario que puede no cumplirse. ¿No recuerdan acaso cómo los mayores destacados banqueros, economistas, financieros, periodistas, analistas y expertos más prestigiosos de Occidente decían que Rusia no aguantaría mucho tiempo con todos esos paquetes de sanciones estadounidenses y europeas? Y ya vemos cómo esos eruditos se equivocaron. Porque Europa es la que se ha estancado mientras la economía rusa crece. Y no lo digo solo yo, lo reconocen en The Economist o Bloomberg. Entonces, si se equivocan abuelos banqueros y expertos con largos años de experiencia y con una supuesta visión más clara, ¿por qué yo entonces no me puedo equivocar? Es más, cuidado porque estos analistas occidentales que dicen que a este ritmo de gasto actual, Rusia solo aguantará 5 años, se pueden equivocar otra vez. Porque Rusia puede en realidad durar a este ritmo de gasto 10 años o 20, o puede que apenas 2 o 3, nadie lo puede saber. No obstante, me llamó mucho la atención cómo la revista The Economist, que da palos a Rusia un día sí y otro también, en el mencionado artículo reconoce las fortalezas económicas de Rusia. Y es que Rusia, tal y como lo hablamos en videos anteriores, está desarrollando rutas marítimas comerciales hacia Asia, luego de que Europa les cerrara las puertas. Estos videos, por ejemplo, tienen datos de verdadero impacto, por eso se los recomiendo ver. ¿Y ustedes creen que la economía rusa solo aguante 5 años? ¿Se llegará pronto a un acuerdo de paz con Ucrania? ¿Si gana Trump las elecciones, habrá paz en el mundo? ¿Y si gana Kamala Harris, qué pasará? Ustedes también pueden dar sus predicciones, porque yo aprendo mucho con los comentarios de seguidores que tienen muy claro el panorama. Un abrazo de paz y hasta la próxima.